Muy buenos días, aquí estamos presente en Juana Rodríguez Las Taranas, esto pertenece realmente a lo que es Villa Arriba, con la situación que tenemos con las personas que están al otro lado, que están incomunicadas. Desde anoche estamos acá, no pudimos hacer nada, porque se hizo muy de noche. Y por lo tanto estamos aquí desde las 5 de la mañana, aquí están las autoridades del área, está la armada que ya salió el primer bote, a ver la situación del otro lado y a empezar ya el desplace de esas personas hacia acá, hacia la parte seca. Por lo tanto la señora gobernadora, está la armada, está Leo Reña, está el alcalde, está el general Polanco, están todos los comunitarios aquí también presentes, y lo que estamos esperando es resultado ya de que la Ayola regrese con el primer viaje de personas. Son apenas las 6 y 40 de la mañana, y estamos esperando que estuviese claro para poder mandar el primer bote. Así que estamos en el proceso de rescate, la persona aquí en Juana Rodríguez, que están incomunicadas. Gracias a todos, como acaba de mencionar nuestro senador, estamos desde ayer dándole seguimiento a todas las situaciones presentadas aquí en Bajo Yuna, nos encontramos ahora mismo en La Tarana, lo que es Juana Rodríguez, donde desde anoche estamos luchando para mandar a buscar muchas personas.